Los científicos han realizado un increíble hallazgo en el mismo centro de estas enigmáticas criaturas cósmicas. Han desenterrado algo sorprendente y aterrador en el interior de un agujero negro, desafiando todo lo que creíamos saber sobre estas maravillas del cosmos. Prepárate, porque estamos a punto de revelar los fascinantes secretos que se ocultan en el núcleo misterioso de un agujero negro. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video, compártelo para que llegue a más gente y activa la campana de notificaciones. Los agujeros negros son un fenómeno fascinante, como postuló el brillante científico Albert Einstein, en su teoría de la Relatividad General. Según esta teoría, la gravedad en la superficie de un agujero negro es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar de ella. La gravedad no se comporta como una fuerza convencional, como el magnetismo o el empuje y el tirón, sino que es el resultado de la curvatura del espacio y el tiempo. Es decir, la gravedad surge de cómo los objetos con masa y energía deforman o doblan el tejido del espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo curvados que mencionamos se refieren al campo gravitatorio. Cuanto más energético sea un objeto, más fuerte será su campo gravitacional y más pronunciada será la deformación que causa. Siguiendo esta teoría, vamos a hablar sobre los agujeros negros, que son uno de los objetos más extremos del universo. Estos poseen cantidades inimaginables de masa y energía concentrada en un espacio diminuto. Debido a su gran masa, el campo gravitacional de los agujeros negros se vuelve muy intenso, descubriendo una deformación profunda en el tejido del espacio y el tiempo. Aquí es donde las cosas se tornan verdaderamente extraordinarias. La atracción gravitatoria cerca de un agujero negro es tan increíblemente fuerte que crea lo que se conoce como un horizonte de sucesos. El horizonte de sucesos no es una barrera física, sino más bien una región en la que el espacio se curva de manera gradual. Se trata de un límite invisible o punto de no retorno. Una vez que algo, como una nave espacial desafortunada o incluso la luz, cruza este límite, nunca puede escapar de las garras del agujero negro. El horizonte de sucesos forma un campo de fuerza invisible que se mantiene todo dentro de él, incluyendo la luz, que normalmente se considera la entidad más rápida del universo. Para resaltar la extraordinariedad de esta situación, imagina que estás encendiendo una linterna. Los rayos de luz que emiten viajan a una velocidad asombrosa de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Sin embargo, si te encontraras de alguna manera dentro de un agujero negro, la velocidad necesaria para escapar de su atracción sería aún más rápida que la velocidad de la luz. Esto es completamente imposible según nuestra comprensión actual de la física. En el núcleo de un agujero negro encontramos lo que se conoce como la singularidad. Es el lugar donde toda la masa y energía del agujero negro, sin importar cuán inmensamente sea, se encuentra aplastada y comprimida en un punto infinitesimal y denso en el centro. Esta singularidad es como una entidad gigantesca cósmica con una fuerza de gravedad y curvatura extraordinaria. De hecho, la singularidad posee una curvatura y gravedad infinita, lo cual resulta fascinante. Nuestra comprensión de la física comienza a desmoronarse cuando intentamos dar sentido a lo que ocurre en la singularidad. Simplemente no sabemos qué sucede allí. Es como si las leyes que rigen nuestro universo se tomarán un descanso o se ausentaran, dejándonos perplejos y desconcertados. Los conocimientos se encuentran explorando este territorio enigmático con la esperanza de descubrir los secretos que se ocultan en el corazón de los agujeros negros. Para comprender cómo se forman los agujeros negros y lo que sucede en su interior, es necesario remontarnos al ciclo de vida de una estrella masiva. Estas estrellas masivas son auténticas potencias cósmicas alimentadas por increíbles reacciones de fusión nuclear que tienen lugar en sus núcleos. La fuente de energía del Sol proviene de la fusión de hidrógeno y helio. Durante este proceso, dos átomos de hidrógeno se combinan en una colisión y forman un átomo de helio. Mientras la estrella tenga suficiente hidrógeno para llevar a cabo la fusión, podrá mantener su brillo. Sin embargo, las estrellas tienen un apetito voraz y desean mantener la fiesta de la fusión. Cuando se agota el hidrógeno en el núcleo, las estrellas se vuelven creativas y comienzan a fusionar elementos más pesados, como helio, carbono y oxígeno. Cada la reacción de fusión con elementos más pesados produce menos energía que la anterior. Para compensar esta disminución de energía, la estrella tiene que trabajar más arduamente y quemar más rápido, aumentando el calor para mantener su delicado equilibrio. Sin embargo, llega un punto crítico en el que la estrella ya no puede fusionar más elementos. En este momento extraordinario, el núcleo de la estrella colapsa bajo su propio peso como una implosión magnífica. En este instante, nace un agujero negro. Y el núcleo colapsado forma el corazón de este agujero y es conocido como la singularidad. Por primera vez, los científicos han dirigido sus telescopios de vanguardia hacia el interior de un agujero negro supermasivo, ubicado en el núcleo de una galaxia a una distancia asombrosa de 800 millones de años luz. Los agujeros negros son conocidos por su insaciable apetito, devorando todo lo que se acerca demasiado a ellos. En este caso, el vorafesting cósmico del agujero negro ocurrió algo verdaderamente extraordinario. Cuando la materia cachó en el agujero negro se calentó a temperaturas extremas, alcanzando millones de grados. Este gas abrasador creó una corona brillante alrededor del agujero, formando un halo cósmico intenso. Las llamaradas de rayos X resultaron como fuegos artificiales cósmicos generados por el gas sobrecalentado. no desaparecieron en el abismo del agujero negro. De hecho, experimentó un rebote cósmico muy peculiar. Estas llamaradas reflejadas por el gas situado detrás del agujero negro desafiaron las leyes de la física al enfrentarse a los campos magnéticos y gravitacionales del agujero negro. ¿Y adivina qué? sobrevivieron a la inmensa gravedad y a los campos magnéticos. La inmensa gravedad y los campos magnéticos del agujero negro curuvaron las llamaradas de rayos X, otorgándoles una trayectoria de curva que finalmente llegó a nuestros telescopios. Este descubrimiento asombroso representa la primera observación directa de la luz que proviene de dentro de un agujero negro. ¿Y adivina quién recibe otra confirmación de su teoría? Albert Einstein y su revolucionaria teoría de la relatividad general, la cual predijo que la luz podría estar curvada por la gravedad. Esta observación cumple la profecía de Einstein, reafirmando la brillantez de sus ideas. Pero, ¿cómo se ha logrado este descubrimiento revolucionario? La historia se centra en dos impresionantes telescopios espaciales. El XMM M. Newton, operado por la Agencia Espacial Europea ESA, el telescopio Jace Webb y el New Star operado por la NASA. Estos telescopios estaban enfocados en un agujero negro supermasivo y presenciaron todo un espectáculo durante varios días. Observaron fascinantes llamaradas de rayos X emitidos por la corona caliente y abrazadora que rodea al agujero negro. Sin embargo, las cosas tomaron un giro intrigante, cuando los investigadores profundizaron en los datos y se dieron cuenta de algo peculiar. Algunas de las llamaradas tenían colores distintos y llegaron más tarde que otras. Esto planteó otra pregunta. ¿Por qué unas llegaron más tarde que otras y tenían diferentes colores? Finalmente, se descubrió que estas llamaradas de rayos X provenían de dentro del propio agujero negro, lo cual contuvo esta observación sorprendente. Los investigadores se pusieron manos a la obra y se sumergieron en un análisis exhaustivo. Utilizando los números cósmicos en sus cálculos, las piezas del rompecabezas cósmico encajaron perfectamente, revelando algo extraordinario. Estaban presenciando un fenómeno conocido como ecos de luz. Como bien sabemos, un agujero negro posee una fuerza gravitacional extremadamente poderosa que incluso la luz no puede escapar. Sin embargo, en las cercanías de un agujero negro a menudo se encuentra un disco giratorio de material, como gas o polvo, concentrado por su inmensa gravedad. Este material se calienta a medida que se espirala hacia el agujero negro, emitiendo rayos X y otros tipos de radiación, lo que crea un anillo luminoso conocido como corona. ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, recuerda darle al botón de me gusta y suscríbete para no perderte más contenido como este.